Amigos, nos encontramos desde el terminal de pasajeros de San Antonio del Táchira con un grupo de representantes de los mototaxistas. José Niño, coméntenos cuáles son las exigencias que van a hacer el día de hoy. Muy buenos días para todos. Nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades nacionales, al ministro de transporte, al diputado Aleta, con respecto al terminal de San Antonio del Táchira, municipio de Bolívar, ya que este terminal cuenta con todas las capacidades de movilización a nivel nacional. Tiene todos los sistemas de bioseguridad, tiene todo. Ahí como pueden ver está todo bien, baños nuevos, todo nuevo, reactivado con un amplio espacio para todos los visitantes que lleguen de otras partes del país. Entonces nuestra exigencia es que se reactive a nivel nacional, ya que hay 36 líneas legalizadas para llegar a este puerto terrestre. Si se nos llevaron el aeropuerto y nunca más volvió el aeropuerto, lo mismo está pasando con el terminal de San Antonio. Le hacemos un llamado también al diputado de la frontera, William Parada, que en su campaña dijo, ¡epa!, recuperemos la frontera. Y esto no es recuperar la frontera, al contrario, esto es un atraso para más de 125 familias de mototaxis que vemos en este terminal trabajando. Tanto taxistas, el transporte nacional que tiene sus oficinas aquí, que pagan sus impuestos al igual que nosotros. Ese es nuestro llamado a todas las autoridades, al presidente Nicolás Maduro, que el derecho al trabajo es lo que estamos exigiendo en este momento en el terminal. Reactivación del terminal a nivel nacional, compañeros. Muchas gracias, muchas gracias.